Este congreso de terapia física pues tiene como finalidad que los estudiantes tengan más información sobre temas más especializados de la terapia física. Creemos que la educación y la formación de los estudiantes no solamente está en las cuatro paredes de la aula, sino que tenemos que buscar espacios de intercambio, de información más especializada para nuestros estudiantes y por eso nosotros queremos que ellos incrementen más aún su información sobre los temas especializados de terapia física. Y yo sí quiero que mis estudiantes de terapia física vean las oportunidades que tienen, porque el asunto de la terapia física no tiene únicamente que ver con el tema de la discapacidad, el tema de la terapia física es para todos. Por eso nosotros estamos aquí buscando que ellos vean los nichos de oportunidades que existen para que ellos puedan plantear alternativas de solución.